Hola, vamos a ver cómo programar activación automática del modo no molestar en Oppo A16S. Para hacerlo tenemos que entrar en ajustes de no molestar, pues entramos en ajustes, luego en sonido y vibración, pulsamos al no molestar y de ese modo entramos en ajustes de no molestar. Entramos en programaciones, esa programación es un ejemplo, pues lo podemos editar o añadir una programación nueva pulsando a la cruz. Elegimos la hora de activación del modo no molestar y desactivación y podemos elegir si se va a repetir o no, por ejemplo desde el lunes hasta el miércoles. Aceptamos, guardamos y aquí tenemos nueva programación que podemos desactivar en cualquier momento, activar de nuevo, editar o también podemos quitarla, sujetamos y eliminamos. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial.